Música Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Diego en la Red El día de hoy vamos a hacer una receta de postre de limón ¡Ay caramba! Unas personas lo conocen como postre de limón Y otras personas lo conocen como pie de limón ¡Sí señor! Para esto vamos a necesitar un refractario y una cuchara o una palita Yo tengo esta palita así que lo voy a hacer con la palita Ingredientes Vamos a necesitar galletas María Crema, media crema Leche condensada Y leche evaporada Y limones de este tamaño Si son de este tamaño entonces son 9 ¡Ahora sí! ¡Vamos a empezar! Con la ayuda de un adulto vamos a abrir las latas Y también a partir los limones Y vamos a exprimir los limones que vamos a poner aquí Ahora sí, vamos a hacer la mezcla Aquí tenemos nuestro limonesito ya estornido Y la sacamos con el limonesito y la sacamos con el limonesito Y después lo revolvemos todo en la licuadora ¡Ah sí! ¡Ah sí, lo olvidé! ¡El limón! Lo olvidé ¡Listo! Ahora vamos a poner una capa de galletas aquí Y después encima le vamos a poner una mezcla Vamos a poner la mezcla Ahora vamos a poner la segunda capa de galletas Ahora vamos a poner la última capa de galletas Ahora también vamos a poner la última capa de galletas Ahora también vamos a poner la última capa de galletas Ahora también vamos a poner la última capa de galletas ¡Listo! Y este fue Diego en la red Un saludo muy grande para los hermanos Dorian, César, Fátima y su prima Alondra Y también un saludo muy grande y muy especial para mi amiga Marianita ¡Eso fue todo por el video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!